Buenas tardes. Muy buenas tardes Lupita, buenas tardes a todos, pues también para mí es un gusto que nos estén acompañando el día de hoy y les pedimos que se queden con nosotros durante toda la hora porque no solamente les vamos a decir de qué se trata un dolor de cabeza sino que también les vamos a pasar remedios para solucionarlo de una manera alternativa sin tener que estar intoxicando nuestro cuerpo. Así es, y también me da gusto que esté con nosotros el doctor Luis Bolaños. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Esmeralda, Lupita. Un saludo muy afectuoso a nuestros radioescuchas. Y ya está festejándose ya, creo que es hoy o mañana, no me acuerdo, el día de la lucha contra la violencia, de la violencia contra la mujer. O sea, estamos celebrando un día de que hay que hacer un esfuerzo para que no haya violencia contra la mujer. Es muy importante, muy, muy importante. Toda la violencia nunca va a ser saludable, pero ojalá hubiera un día de la no violencia, pero también contra los animales. Ojalá, ojalá hubiera eso también, ¿verdad? Uy, sería muy bueno. Y luego ya que avanzáramos más, un día de no violencia entre hombres, o sea, el ser humano, me refiero entre el ser humano. Y así poco a poco, a ver si un día evoluciona el ser humano, a ver, pero no, todavía no, nos falta mucho todavía, pero en eso estamos. Y bueno, hoy vamos a hablarles acerca de los dolores de cabeza, como ya les había comentado mi compañera Lupita. Y este término de dolor de cabeza o cefalea hace referencia a cualquier molestia localizada en cualquier parte de la cabeza, ya sean los diferentes tejidos de la cavidad craneana o las estructuras que lo unen a la base del cráneo, los músculos, los vasos sanguíneos que rodean o cubren nuestro cuero cabelludo. A veces estamos muy estresados porque vienen, creo que hasta es la más frecuente, la cefalea o dolor de cabeza tensional. Estamos muy estresados y ni siquiera sabemos por qué nos duele la cabeza, pues es precisamente por esto. O incluso porque usted no ha tomado la suficiente cantidad de agua, también puede venir dolor de cabeza o por algunos alimentos que están muy acostumbrados a comer. Por ejemplo, la gente que toma café, la gente que fuma, todo esto provoca dolores de cabeza, ¿verdad Lupita? Sí, es también igual, es un consumo de alcohol, también se puede presentar cuando se llega a un tipo de resfriado, gripa o una infección sinusual. En este caso, que serían nuestras partes que afectan la sinusitis, que sería nuestra parte de la frente y de la cara, los órganos internos, pues, en esta parte. Así es, eso es porque se inflaman los senos paranasales, pero también, ¿sabes por qué pasa eso, Lupita? Porque la gente está acostumbrada a que le da una gripa, un resfriado y lo primero que hace es tomarse una pastilla para cortarlo. Entonces, lo que están haciendo es dejar ahí todo ese moco, todas las bacterias se van acumulando en la frente y en la parte de la cara y por eso viene esta inflamación de los senos paranasales y vienen dolores de cabeza. Sí, así es. Así es que también hay que tener mucho cuidado también porque se puede presentar lo que son los dolores de migraña, también es muy importante tenerlo en cuenta. Este tipo de dolor es igual, es un dolor de cabeza que puede ocurrir con síntomas que se presentan náuseas o vómito. Algunas personas tienen como un tipo de dolor pulsatil que es un dolor que es muy extremadamente fuerte que incluso con un ruido o una mosca o alguna actividad incluso por cargar algo pesado también pudiera llegar a pasar. Y este dolor de cabeza es muy característico porque se presenta de un solo lado de la cabeza, ¿verdad? Ya sea el izquierdo o el derecho. Aunque incluso también puede afectar los dos lados, pero siempre se presenta más de un lado que del otro. Algunas de las causas también es debido, bueno, se puede presentar la migraña por una actividad anormal del cerebro y también se puede presentar debido pues a que empieza como un ataque en el cerebro y esto involucra las vías nerviosas. Entonces, pues sí hay que tratar de evitar todo este tipo de alimentación como lo del chocolate también provoca lo que es la migraña. También lo que va a provocar son los embutidos, las carnes, tantas frías, perdón, tanto rojas como blancas también afecta. Todas las sopas que tienen glutamato monosódico. El glutamato monosódico. Y no nada más las sopas, Lupita. Ahorita ya muchas cosas lo contienen y con otro nombre la gente desconoce. Bueno, para empezar, la mayoría de las personas ni siquiera checa lo que contiene el alimento que van a consumir. Pero si lo checan, no viene a veces con este nombre de glutamato monosódico y desconocen qué es lo que se están... El sinónimo con lo que lo disfrazan es proteína vegetal hidrolizada y otros nombres. Un libro muy bueno que se llama, un libro al respecto es el libro de las éxito toxinas. Lo pueden leer, está muy bueno. Yo lo tengo. Está muy bueno. Éxito toxinas. Sí, por eso es de suma importancia que antes de consumir un alimento nos vayamos a nuestra parte nutrimental, que es donde vienen todos los ingredientes y saber qué tipo de alimentación estamos consumiendo, porque sí, es muy... Sí, eso es muy importante. Y lo que decíamos hace un momento, que el dolor de cabeza es el trastorno más común en la actualidad y es por el sistema nervioso que se altera. Bueno, pues entonces, si usted anda muy estresado, que yo creo que sí, vivimos una vida llena de estrés. A veces ya ni nos damos cuenta que estamos estresados. Lo que decíamos, presentan el dolor de cabeza y no saben por qué. Pues hay que empezar a hacer respiraciones, hay que hacer actividad física, cuidar la alimentación, lo que estábamos diciendo, que eviten cafeína, eviten cigarros, lácteos. El alcohol también. Todo lo... Ah, exactamente, el alcohol. Todos esos alimentos que están provocando una inflamación, algunos una deshidratación como el alcohol y esto trae los dolores de cabeza. Bueno, pues eso hay que evitarlo. Y en su lugar hay que consumir más fruta y más verdura. Pero yo vi en la televisión y dije también en el radio que el café es muy bueno porque tiene antioxidantes. Bueno, pues ahí ya sería del punto de vista de cada persona. Y yo creo que lo más importante aquí sería que cada quien lo analizara en su cuerpo. Si realmente tiene antioxidantes, la gente que toma mucho café, me consta por varias personas que he visto que viven estresados. O a lo mejor ya están estresados y con eso están agudizando el problema. Sí, tiene antioxidantes. Muchas cosas tienen antioxidantes. Yo no me opongo. Muchas drogas también, o sea, drogas ilegales también tienen antioxidantes. ¿Eso lo hace sano? No. No. Es más, es más, voy a ir más allá todavía. El cigarro, fumar cigarro previene cáncer de ovario. ¿Eso lo hace sano? No, la respuesta es no. No, trae más problemas. O sea, usa cáncer de mil cosas y nomás previene uno. Es perjudicial, es tóxico. Así es. Entonces ahí hay que poner una balanza. Yo creo en qué beneficios tiene y cuáles son los problemas que puede llegar a provocar. Vamos a un corte comercial y regresamos. Ya regresamos a su programa favorito, donde salud es felicidad. Le recuerdo los números de la cabina son 3813-1355 y 3880-2181. Y estábamos hablando de los dolores de cabeza y también estábamos hablando de las causas. Decíamos que una de ellas y la más frecuente es por tensión, dolor de cabeza por tensión nerviosa. También viene por otro tipo de problemas como la deshidratación. Viene también por fluctuaciones hormonales como las que se producen en el síndrome premenstrual. O algunas mujeres hasta incluso al llegar a la menopausia también presentan dolores de cabeza. También por el consumo de alcohol y por las bebidas, las bebidas, perdón, y alimentos excitantes como el café. Algunos tés que también contienen cafeína, el chocolate, pues también los lácteos, la comida muy grasa, los embutidos. Que decía hace un momento Lupita, todo este tipo de alimentos hay que evitarlo. También hay que tratar de evitar los ruidos fuertes y las luces brillantes. También eso es lo que es una alteración en lo que es en la, presenta lo de las cefaleas. También se puede dar por un traumatismo craneal esmeralda. También debido a un golpe o algo también fluye mucho. Pero aquí ya más bien ya sería también esos tipos de cefaleas que ya es debido a una alimentación. Sí, claro. Sí, sí, sí. Es muy importante también que vayan con su médico porque, bueno, los dolores de cabeza pueden venir por diferentes factores. Sí, ahorita estamos hablando de los dolores de cabeza primarios, pero algunos son secundarios. Entonces hay que checar esto con su médico que no vaya a ser el síntoma de un problemito un poco más grave. Y sí sería importante que, pues, que estuviera analizando su cuerpo. Siempre decimos hay que estar checando las manifestaciones. Tu cuerpo te está avisando que algo no le gusta, con un dolor de cabeza, con un dolor en el estómago, hasta con un dolor en el dedo chiquito del pie. Te está avisando que algo no le gusta. A lo mejor el zapato que te estás poniendo te queda chiquito y te duele el dedo del pie. Lo mismo pasa cuando te duele la cabeza. Lo mismo pasa cuando te duele el estómago. Por ejemplo, a veces viene también dolor de cabeza porque no estás durmiendo bien. Sí, por la falta de oxígeno durante, cuando duermes, entonces se presenta la apnea del sueño. Pero estos lácteos también hay que evitarlos, como ya mencionaste, Esmeralda. También se presenta otro tipo de cefalea que se conoce como cefalea en brotes. Ese dolor afecta el lado de la cabeza y puede involucrar el agrimeo de los ojos y también los párpados caídos y congestiones nasales. En esta cefalea se presenta más en los hombres. Por eso hay que tener mucho cuidado también, tanto mujeres como hombres, para estar, principalmente estar monitoreándonos, ¿verdad? La excepción, porque las enfermedades son en general muy frecuentes en mujeres y en hombres no tanto. Sí, de hecho la mayoría de los dolores de cabeza es más frecuente en la mujer. Por ejemplo, ahorita estábamos diciendo que por fluctuaciones hormonales, pues ya los hombres se salvaron en este caso. Porque sí es muy común que por parte del síndrome premenstrual te duele la cabeza. Y también lo que decíamos, cuando ya las mujeres llegan a la edad de la menopausia, presentan dolores de cabeza. Ya sea por algún cambio hormonal o porque ese cambio hormonal a veces les impide dormir bien o los hace que estén un poquito más estresadas. Y la más común es por tensión nerviosa, tan sencillo como eso. Y duele casi siempre en la cien, arribita y hacia adelante de las orejas o digamos atrás y arriba del ojo, digamos así. Y duele un poco la frente. La tensión, duele la cabeza por tensión nerviosa, por preocupación, por ansiedad. Miren, muchísima gente tiene ese problema. ¿Cuánta gente padece de estrés? Todos, todos padecemos de estrés. Lo importante es qué hacemos con el estrés. ¿Lo convertimos en distrés? O sea, nos afecta a nuestra vida. ¿O lo convertimos en eutres? Ese es eut de una etimología grecolatina que es de bien. Es griega, de hecho. Entonces, hay que convertirlo en eutres, en algo bueno, que nos impulse. Miren, cuando realmente se ve el carácter de una persona, es cuando se enfrentan a los problemas. Ahí es cuando se ve realmente el carácter. Porque cuando está todo en armonía, todo en bonanza, ¡Ah, qué fácil es estar a todo dar y sonreír, estar alegre, estar babado! Bailando, ¿verdad? Pero cuando viene la incrucijada de la vida, los problemas, cuando vienen los trancazos, es cuando tiene uno que demostrar el carácter moral de una persona. El carácter. Ahí es cuando se demuestra. Y no se deje vencer por los problemas. Agarre al toro por los cuernos y solucionelo. Es tan simple como eso. Mire, que yo soy especialista en tomar todo lo negativo que me mandan las personas y convertirlo en bueno. Es impresionante. De verdad, soy buenísimo eso, ¿eh? Alguien me quiere perjudicar de alguna manera, me danza alguna estrategia para perjudicarme y lo convierto en positivo, pero saco hasta flores, ¿eh? Como magia, de veras, no tienen ni idea, no tienen ni idea. Hasta jugando fútbol alguien me quiere, se me barre para lesionarme, brinco y meto un gol ahí. Pero hasta les da coraje, de veras, ¿eh? Me ha pasado. Yo practico un deporte que es, pues, extremo. Pues traigo la mano ahorita izquierda golpeada, pero durísimo. Casi me rompen la mano. Pero al otro casi lo maté. No, sí lo maté legalmente. Bueno, no legalmente, o sea, en el deporte lo maté, ¿verdad? El pobre, pobre, pues es que se metió con Sansón en las patadas, pero bueno. Y entonces alguien me intentó hacer una estocada para ganarme, pero se la revertí. Tenemos que ir a un corte comercial. Ahorita regresamos con las preguntas del público. Acudan al consultorio Herbol en Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Teléfono 3615-6307. 3615-6307. Responsable sanitario, Ivonne Esmeralda Ramos Navarrete. Cédula profesional, 9851227. Ya regresamos a su programa favorito, donde salud es felicidad. Y vamos a continuar con el tema de la cefalea o dolor de cabeza, que viene siendo lo mismo. Y un dato importante es que la cefalea es un síntoma tan frecuente que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos dice que es el trastorno más común del sistema nervioso. Entonces, imagínense la vida que estamos llevando. Una vida muy estresada, esto lo podemos empezar a manejar o a tratar haciendo ejercicio, haciendo respiraciones. Que era lo que decía hace un momento el doctor Luis. A veces por cuestiones de la vida diaria, de las actividades, no hay mucho tiempo para hacer ejercicio. Pero un ratito que se empiece a salir a caminar, en su mismo trabajo puede practicar las respiraciones. Puede empezar a inhalar en ocho segundos. O sea, va a respirar en ocho segundos. Lo va a retener, se va a quedar con el aire ocho segundos. Y lo va a exhalar o lo va a sacar en ocho segundos. No haga esto nada más una sola vez. Hay que empezarlo a hacer unos cinco minutos seguiditos para que la respiración se empiece a educar. ¿Sí? Porque a veces no nos damos cuenta. Y con el mismo estrés, la respiración se hace más acelerada. Y esto hace que sintamos algunos, no sé, tengamos algunos síntomas como unas taquicardias. O que nos sintamos ya con el dolor de cabeza o estresados. Sí, también lo que es el yoga también sería muy útil en estos casos. También algunos cuidados que podemos realizar desde hogar. Podemos, no sé, además en el caso de migrañas. Sí, tratar de evitar lo que, aumentar la hidratación en caso de que se ha vomitado. También hay que consumir agua suficiente. También otra cosita que podemos hacer es mantenernos en un cuarto un poco oscuro, relajado, para tratar todo tipo de ruidos. Y más los que están en la calle o los niños o cinco ruidos muy fuertes. También podemos consumir lo que es una ensalada de espinacas con trocitos de piña, ya que es refrescante. Contiene antioxidantes, magnesio, porque el magnesio es el que previene todos esos tipos de cefaleas y las migrañas. Nos fortalece y nos relaja a la vez. También podemos hacer monodietas. También podemos hacer la sandía. Es una fruta muy refrescante y también nos ayuda para la buena hidratación durante estos trastornos de las cefaleas. El sandía, pepino, también podemos agregar a nuestra alimentación. Almendras, que también son ricas en magnesio. Y el aceite de oliva. Podemos tomarnos en ayunas jugo de medio limón y una cucharita de aceite de oliva, también para estimular todo nuestro sistema nervioso. El hígado también que nos va a ayudar. Y también para, bueno, evitar todos los tipos de dolores. La menta y jengibre también sería muy sutil. Era eso, que consumieran menta y jengibre, que revisen su visión. Porque también a veces por ese, por traer algún problemita de la vista, empiezan los dolores de cabeza. Entonces hay que ir también con el optometrista, con el oftalmólogo a que esté checando la visión. Y cuidar las posturas al leer o al trabajar o al realizar alguna actividad. A veces alguna mala postura, incluso hasta dormir mal, te puede provocar un dolor de cabeza. Y vamos a empezar con las preguntas del día de hoy. Y nos dice Flor Navarro, ¿qué opina del dolor de cabeza? Me pasó después de tomar el té de romero. Pues mira, probablemente, Flor, aquí desconozco, pero probablemente puede ser algún tipo de crisis curativa. Este té no creo que te lo haya provocado. Lo que sí puede pasar es que si tú ya traes algún problemita de algo, viene un tipo de crisis curativa. Te vas a empezar, se van a empezar a remover las toxinas. Te vas a empezar a desintoxicar. Y al desintoxicarte, pues todos tus órganos están involucrados en sacar, pues toda la materia tóxica, toda la materia malsana y a veces vienen dolorcitos de cabeza por eso. Pero para ese tipo de problemita, pues hasta una cucharadita con miel te puede ayudar. Sí, también la quinoa también sería muy bueno. Bueno, sería muy excelente en este caso agregarla a nuestra dieta debido a que es rica el magnesio y algunas de las recomendaciones que ya mencionamos, como las ensaladas de espinaca con piña, sandía, pepino, también puedes consumir esos alimentos. May Rodríguez, ¿cuál es el origen de la migraña? ¿El tratamiento y qué es lo que se debe evitar? Miren, el origen de la migraña es porque hay una vasoconstricción severa en los, pues precisamente en los vasos sanguíneos. Hay una, se cierran mucho, muy, muy fuerte y después en algún momento se dilatan. Al dilatarse, eso pues comprime al cráneo y es lo que hace que duela. Es impresionante. Hay otras, otras causas, no nada más eso. Hay muchas causas. Sí, la genética tiene mucho que ver también. Bien, es por eso que los medicamentos que se usan contra la migraña son cosas que se hagan vasoconstricción, o sea, que se haga que los vasos se hagan chiquitos. Y es por eso que la cafeína hace que se quite el dolor de cabeza. Sí sirve, ¿eh? Pero a la postre hace que duela más. Qué paradoja. Por eso no les recuerdo que usen café, ni estando sanos, ni enfermos, bajo ninguna circunstancia. No, no les conviene. ¿El tratamiento cuál es? Dieta vegetariana. Sería ideal que se bañen con agua fría. Miren, el polo, el polo, fíjese, ahí le va, ¿eh? El polo negativo del cuerpo son los genitales para el Tao sexual, para la gente que practica el Tao. Es muy interesante, ¿eh? Es una medicina milenaria de China, para el Tao. Y el polo positivo del cuerpo es la cabeza. Y en la mujer, también la cabeza, pero también los senos. Muy interesante. Entonces, hay que activar la parte negativa para contraestar la cabeza. Entonces, los baños de asiento son extraordinarios. El baño genital, que dice el doctor Just, del este de Europa, buenísimo. Con agua bien, bien fría. También sigue muchísimo practicar la monodieta contra la migraña. O sea, todo el día, hágame caso, inténtele una sola vez. Todo el día coma nada más papaya, un día entero. Y algo que cambia es impresionante. El doctor Max, Max, perdón, Max Hertzson, con G, G, E, G, E, R, Z, O, N. Es un doctor de, bueno, de origen judío, azkenazi, de Alemania, del siglo, de principios del siglo XX. Y él estaba trabajando ahí en Alemania alguna vez, tenía sus pacientes. Y pasó algo muy curioso. Un día tuvo un dolor de cabeza, pero brutal, impresionante, que lo incapacitó. Y dijo, no, no tengo hambre de nada, porque a veces ni da hambre con el dolor de cabeza. Y comió puras manzanas y agua. Al hacer esto, se dio el dolor de cabeza. Él pensó que simplemente fue una coincidencia. Sin embargo, a las semanas siguientes, otra vez tuvo un episodio de un dolor de cabeza muy fuerte. Y dijo, a ver, voy a hacer lo de la otra vez que hice. Comer puras manzanas y agua. Se experimentó con él. A principios del siglo XX, hace 100 años. Que había muy poca investigación médica. No se sabía nada. Estábamos en la sombra, ¿no? En el tema de medicina. Y se dio el dolor de cabeza. Entonces dijo, ah, al comer puras manzanas, se quita el dolor de cabeza. Y curiosamente le empezó a prescribir a sus pacientes la monodieta. A manzanas, a uvas, a frambuesas, a lo que encontraran de frutas en Alemania. Y así lo hizo. Y él empezó a sanar a muchísima gente en Alemania. Luego hizo sus exámenes para tener la licencia en Estados Unidos. Se fue a Nueva York. Y con la persecución de la Segunda Guerra Mundial. Porque él era judío askenazi. Recordemos que judío askenazi son unos judíos. Son rubios de ojos azules. De un 90 de altura, con una barba prominente. Son judíos, pero convertidos en el siglo VIII. De origen de los házaros, ¿verdad? Bueno, de eso luego les platico. El chiste es que luego se mudó a California. Y en San Diego fundó una clínica. Que es la clínica Herbson. Ya murió el doctor. El ilustre doctor. Pero ya estaba muy grande, obviamente. Pero su hija, que es una mujer ya de la cuarta edad. Dirige esta clínica. Y bueno, por alguna cuestión legal. Tuvieron que irse luego a Tijuana, Baja California. Ahí tiene su clínica. Y con un dineral. Y funciona. Ya debo decirle que funciona. Hay cosas muy, muy sorprendentes. Pero lo que vemos aquí en el consultorio, donde salud es felicidad, funciona también de maravilla. Es impresionante. Entonces háganos caso que la monodieta es muy fuerte contra la migraña. ¿Qué es lo que deben evitar? A ver, díganlo otra vez, por favor. ¿Qué debe evitar la gente que tenga dolores de cabeza? Sí. Serían los alimentos procesados, las carnes frías, las carnes, perdón, rojas y blancas. En este caso sería el glutamato monosódico, la cafeína, el tabaco y lo que es el alcohol. También sería aumentar más lo que es agua, principalmente. Y hay que mejorar la digestión porque a veces por problemas de estreñimiento el intestino está tan intoxicado que también vienen dolores de cabeza. Y nos dice Juan Carlos Sánchez, dice, también el dolor de cabeza es por el celular. Dice que también duelen los ojos. Claro que sí, Juan Carlos. La luz que emite el celular, si es muy fuerte, llega a lastimar, no nada más, más bien puede llegar a lastimar la visión y eso hace que haya un dolor de cabeza. También por la gente que necesita ver un poquito más grandes las letras, que necesita anteojos, que necesita lentes, está forzando la vista y esto provoca dolores de cabeza. Siguiente pregunta. Y nos dice Mari, siento molestias en el estómago, dice que siente ardores. Pues mira Mari, hay que tomar un té de árnica, le vamos a poner cuachalalate y bueno, hay que tomar también jugo de manzana con media papa cruda todos los días. Este jugo lo puedes tomar en ayunas, también te serviría que tomaras jugo de col, el col o que lo conocen algunas personas como repollo, un cuartito. Hay que licuarlo bien y tomarlo en ayunas todos los días. Y evitar todo tipo de alimento graso también, todos los fritos y bebidas azucaradas también sería muy indispensable. Sí, claro, a veces nada más se cuidan de lo que son los picantes y no se dan cuenta que muchos alimentos que aunque no sean picantes, como acabas de decir, las grasas, sobre todo las grasas fritas, son muy, muy dañinas para este tipo de padecimiento. Lo que pasa es que si van a cualquier hospital y van a decir, no coma irritantes. ¿Qué significa irritantes? Y eso nada más es lo único que le va a perjudicar. No, hay docenas de cosas que le perjudica terriblemente, casi irreversiblemente al estómago. Carnes, salchicha, jamón embutido, refresco, camarones, sopas instantáneas. Todo eso es súper tóxico. Y hay gente que le tiene incluso miedo al limón porque dice que le puede provocar algún problema de gastritis. Pero esa misma gente no le tiene miedo al refresco, ¿verdad? Alguna vez comenté yo aquí en el programa que escuché a una señora en una cenaduría que estaba su nieto cenando pozole, estaba cenando refresco negro, estaba cenando un montón de comida muy tóxica. Y en el momento que el niño le va a poner limón, la abuelita le dice, no, no, no le pongas tanto limón porque escuché que se cae el esmalte de los dientes con el limón. Entonces, limón no, limón no le pongas. Cuando lo que es el refresco negro quita muchísimo más el esmalte y no nada más eso, te provoca muchos más daños y la gente no lo ve así, no se da cuenta. Fíjense la locura total, la esquizofrenia absoluta en la que vivimos. O sea, no comas fruta, mejor tomas refresco de cola. Bueno, vamos a un corte comercial, anote el teléfono y el domicilio de consultorio para que se atienda. Ya regresamos a su programa favorito, donde salud es felicidad. Y vamos a continuar con la siguiente pregunta, nos dice Nicolás Cerro Ramos. Dice, para una persona hipertensa, ¿qué puede tomar? Hipertensa, perdón, ¿qué puede tomar? Y nos dice que cuál es el origen de la hipertensión. Miren, si ven en cualquier libro de medicina o le preguntan a cualquier cardiólogo, les voy a decir que es esencial, o sea, que no se sabe de dónde viene. Ese es el origen de la palabra esencial, que no se conoce el origen en términos médicos, pero en realidad todos lo sabemos. Es que está sucia la sangre, los riñones están hechos pomada, el corazón está atiborado de grasas, de tóxicos, hay una remodelación en el tejido cardíaco. Las arterias están llenas de grasa, de cebo, de chicharrón, de menudo, de pura porquería, de pura grasa, llamémosle. Eso hace que pase menos sangre por el torrente sanguíneo. Por lo tanto, en zonas muy distales, vale decir, piernas, cerebro, las manos, detecta el cuerpo, ahí llega poca sangre. Entonces le dice, los pies le dicen al cerebro, oye, manda más sangre porque no está llegando sangre a las piernas. El cerebro le dice al corazón, oye, te dijeron que no llega sangre a... Lo explico así para que lo entienda un niño porque hay que explicarlo de esa forma, ¿no? Así me explicaron a mí. Y entonces el corazón se bombea más fuerte, bombea, golpea más fuerte la sangre, las arterias, y eso es precisamente la hipertensión. El cuerpo lo hace como defensa porque no llega suficiente sangre. Lo hace porque el cuerpo es una bendición de Dios, es una maravilla el cuerpo. Ahora, para la hipertensión, ¿qué se puede hacer como tratamiento contra la hipertensión? A ver, que nos digan, Lupita. Bueno, principalmente se va a recomendar el té de zapote blanco con dos cucharadas de alpiste y dos cucharadas de trigo. También principalmente es hacer una alimentación vegetariana, frutas, verduras de temporada, frescas, y principalmente evitar lo que es el refresco. Principalmente debido a que nuestro refresco, tanto mexicano, está un poco más barato que nuestro refresco de Estados Unidos. Pero esto significa a que debido a que el precio está un poco más bajo, ya todos nos vamos a lo de aquí, ¿verdad? Pero ¿por qué bajó el que nos diga? Ella creo que sabe, Lupita. ¿Por qué dijo que bajó el refresco negro mexicano? Bajó debido a que, como allá en Estados Unidos, ya por el presidente ya no quería productos mexicanos, entonces pues aquí fue como una bomba. Y por eso fue lo que alcanzó todos los niveles en plusvalía y en economía principalmente el refresco mexicano. O sea, bajaron el precio del público. Bajaron el precio del público y debido a que están esperando a que primero se agarre aquí toda la... Como ganar a la clientela, como para volver a aumentar otra vez el precio. Pues mire, yo no promuevo que consuman refresco de cola jamás, pero sí sé una cosa. Si van a consumir refresco de cola de uno de otro país a uno mexicano, pues mejor mexicano porque el dinero se quede aquí. Claro. Sigamos con la pregunta. Y nos dice Carmen García, ¿para qué sirve el hinojo? Y dice que ¿qué puede ser para las encías inflamadas? El hinojo es buenísimo para que estimule en una mujer a que produzca más leche materna. Mucha leche materna, muchísima. Además de que limpia la sangre, ayuda para problemas del hígado. Y para las encías hay un té que se llama el té de encino que es muy bueno. Además, sí, muchísimo comerse unos 10, 15 dientes de ajo todos los días. Tomar un vaso entero de jugo de limón todas las mañanas. También ayuda mucho para las encías sangrantes y hacer la monodieta unos dos días seguidos cada semana. El fenogreco también les ayudaría bastante para este tipo de problema. Y nos dice también Dora, felicito a los doctores por el programa. Dice, para una operación de manga gástrica, ¿qué recomienda? Dice que, pregunta que si afecta al hígado. Al hígado. Hígado graso. Seguro que tiene hígado graso. Miren, la gente que tiene obesidad, casi todos tienen hígado graso. Esa es una realidad. La manga gástrica es una cirugía con la idea de que la gente obesa obligara a que el estómago estara chiquito otra vez para que no les quepa la misma cantidad de alimento que antes. Y sí sirve, sí bajan rápidamente. La verdad sí sirve, yo lo he visto, me consta. Sin embargo, hay efectos adversos terribles, como el síndrome de dumping, que es que comen, lo pueden ver en internet, D-U-M-P-I-N-G, dumping. La gente come y luego, luego le dan una diarrea profusa y no absorben los nutrientes. Entonces también bajan de peso, pero se desnuten. ¡Qué paradoja! Y como en el estómago se inicia la absorción de algunas vitaminas, algunos minerales, esta gente presenta frecuentemente déficit de muchas vitaminas, como B12, por ejemplo, porque ya no hay factor intrínseco, entre otros factores. Entonces lo ideal para bajar de peso, bueno, aquí no lo puedo hablar de eso porque por ley no nos permiten, pero tiene que visitar a su médico, es todo lo que le puedo recomendar. Y obviamente el ejercicio siempre será bueno, ¿no? Sí, eso además. Bueno, nos dice Mari también, ¿qué recomiendan para antes de hacer ejercicio, dice, para bajar de peso? Pues mira Mari, ahora sí que no hay como una pastillita mágica o un alimento mágico que te ayude a bajar de peso, hay que cambiar la alimentación por completo. Nosotros aquí siempre estamos recomendando dieta vegetariana, incluso para la persona que nos dijo que tenía hipertensión, le pasamos un té, pero también hay que cambiar la alimentación, eso es la base de todo, la alimentación. De hecho, tienes, Esmeralda, un paciente con problema de hipertensión sistémica y ahorita está la presión de maravillas, lo vas a presentar ya muy pronto. Sí, 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 y no nada más uno, digo, casos como este hemos tenido bastantes, me consta que este tipo de problemas se revierten con la alimentación, con los remedios que aquí les estamos dando, se mejoran bastante, entonces sí hay que seguir todo, todo lo que les estamos diciendo, pero sí me gustaría hacer mucho hincapié con las personas que piden a veces un jugo o algún té, que no nada más es eso, hay que cambiar la alimentación, es la base de todo. ¿Qué recomienda antes del ejercicio? Qué buena pregunta, mire, si vas a hacer ejercicio de poco tiempo y que se desgaste rápido, por ejemplo, correr un kilómetro, pero así rapidísimo, ¿no? Correrlo en cuatro minutos, o ya no sé, rápido, ¿no? Lo ideal es que coman antes bastante miel y que se mantenga bien hidratado, agua con limón y miel, una limonada, o sea, estar hidratado, electrolitos y azúcar, pero no refinadas, sino de un plátano, por ejemplo, un poco de miel, etcétera. Pero si va a hacer ejercicio como Alejandro, mi hermano, que acaba de competir en una carrera de 21 kilómetros, y luego va a competir en una carrera el domingo de 42 kilómetros, o sea, un maratón, o sea, si va a participar en una carrera de este estilo, no es suficiente nada más la miel y el agua con limón y miel, no. Aquí deberá agregar frutos como, por ejemplo, como fruta seca, por ejemplo, mangos hidratados, puede comer ya un poco de nueces, almendras, pistaches, toda esa cuestión, toda esa grasa les va a ser muy necesaria, y también la proteína de la nuez. Siguiente pregunta. Sí, me... Ah, es una pregunta, sí. ¿Qué es bueno para la piel flácida? Bueno, para eso lo que estábamos diciendo hace un momento, hay que hacer ejercicio. A veces la gente se deja llevar mucho porque los alimentos, no sé, cuando nosotros sugerimos dieta vegetariana, lo primero que dicen, ay, se me va a acabar el músculo. También nosotros aquí les hemos dicho muchas veces, así te comas 20 kilos de carne, que supuestamente es lo que te da el músculo. Si tú no haces ejercicio, no te va a servir absolutamente de nada. O sea, llevando una dieta vegetariana y excluyendo todas las grasas que son procesadas, todo lo que sea, harinas y alimentos que realmente te están provocando, no nada más esa flacidez, que no nos dejamos llevar nada más por lo físico, sino también las enfermedades que te ocasiona, te aseguro que como una buena alimentación y ejercicio, no vas a tener flacidez. Porque a veces también bajan mucho de peso y no hacen ejercicio, y obviamente pues esto a cualquier persona le va a provocar flacidez. O sea, si tenían... Si, más ejercicio, claro. Exactamente. Miren, analicen cómo es un gorila, que compartimos la genética 99.98% del ser humano y el gorila. O sea, la genética es parecidísima y hasta el comportamiento es muy parecido. Y ven, ustedes, a un gorila dicen, se parece a mi primo el... Bueno, o al revés, ¿verdad? Bueno, o sea, nos parecemos, nos parecemos físicamente, en muchas cosas nos parecemos. Y el gorila hace mucho ejercicio diario. Tiene una fuerza en el tórax, en los pechos, en los brazos, en el hombro, espalda, pero hace mucho ejercicio. ¿Y a poco le ven que tiene los brazos así muy flácidos? No, para nada. Al contrario. Es más, y usted vea, lo digo con mucho respeto, las nalgas que tiene un gorila también están muy fuertes, bien paraditas, bonitas. Firmes. Firmes. Pero es porque hace mucho ejercicio. Si quiere tener una musculatura fuerte, firme, hay que hacer ejercicio. Tan sencillo como es. No es de otra. Y sería todavía mejor que lleve dieta vegetariana. Mire, ¿por qué cree que es tan frecuente que en Hollywood hay tanta gente que es vegetariana? ¿Por qué? A ver, ¿por qué será que hay tanta gente vegetariana? Se puso de moda, un poco también es por eso, debo decirlo. Pero también es porque quieren conservar su trabajo, porque ellos venden su cuerpo. O sea, venden que tengan cara bonita, que estén delgados, etcétera, ¿no? A menos que sea un actor así como Al Pacino, que es fenomenal, aunque esté calvo, pues ese señor es maravilloso, ¿no? Pero los demás tienen que mantener su cuerpo. Por eso se hacen vegetarianos. Porque quieren mantener su cuerpo sano, fuerte, firme, bueno, saludable toda su vida, lo más que se pueda. Tan sencillo como es. Pero tienen más conocimiento también esa gente. Bueno, creo que aquí lamentablemente nos dejamos llevar mucho por todo lo que sale en la televisión, que esto te va a ayudar a bajar de peso, pero no nos estamos fijando. Yo vuelvo a lo mismo en qué te va a provocar la salud, qué te va a producir salud, ¿sí? Pues Ricky Martin es vegetariano y yo veo que a las mujeres se le lanzan, pero a montones, ¿eh? Y yo no veo que le lancen a un hombre de otras características, sino que Ricky Martin tiene una musculatura muy, muy respetable, hay que decirlo. Ya se nos acaba el programa desafortunadamente. Vayan mañana a la feira del libro, 8 de la noche, a ver al doctor Alfredo Jalife, Salón 2. Anoten el teléfono y el domicilio para que se atiendan con nosotros. Hasta la próxima, adiós, mediante, sean felices. ¡Chus!